Entró Luka al lobby ¿Cómo que entró Luka? Chibule Que tiene un sticker en el juego amigo, no lo pensé Ah ok ok Si lo tengo Ah ¿Tenés uno de los stickers de él? No, lo tengo de la fiesta electrónica, me lo conocí muchas veces Jajajaja Baby no juega Yo si juego, ¿Cómo que no? ¿Qué hace Wembley? ¿Cómo que hace Wembley? Dejalo jugar a Luka boludo ¿Qué es eso? ¿Cómo que hago yo? Dejalo jugar al bot Bueno no sé, a ver Uno de los dos tiene que quittear Corta, a mi me chupa la poronga Yo salí arriba de él y... Chupa la poronga Si Yello mató más que vos Wembley tenés que proceder Eso nunca fue la cláusula porque si no hubiese jugado de otra manera, son unos vivos bárbaros Dijimos, dijimos cuando empezó el mapa El último que sale en quitea Hagamos una en map, dale No dale, no largas larga Amigo dale, no largas larga Yo lo estoy haciendo larga, me están queriendo serruchear ¿Cómo lo tienes que larga yo? ¿Te tocó? ¿Y si? Tienen que salir los dos A mi tiene que salir Yello Acá dicen que salgan los dos y entra Luka y la ANI Yo antes que entre la ANI me saco los ojos y entra la ANI Vos Nahuel Che vos Nahuel sos muy tibio igual Vos Nahuel siempre dejás que resuelvan los demás tibios de mierda La concha de tu madre La reconcha de tu madre ¿Qué vos no tenés que ver pedazo de pelotudo? Boludo Luka tiene que arreglarlo No, no, acá decidimos todos quienes juegan o no Boludo Acá decidimos todos quienes juegan o no Claro Bueno, voten Ey, votación Nahuel, ¿quién juega? Yello o Wembley? Yo quiero que juegue Wembley Yo voto que Luka arregle con uno de los dos Ok, Nero quiere que juegue yo, listo Vos que querés que juegue Baldu Pachate la boca, tanque de leche Páginas que no yo Y voy a dar mi argumento Porque Yello entró una vez cada obispo al TS Se hace el bailarín No habla, no entra Boludo, para mí O sea, el esloque de Wembley Wembley está todos los días del TS con los pibes que cantó la toma ¡Ah, papá! ¡Pedazo de enanos puto! ¡Pedazo de bailar, la concha de tu madre! ¡Eranos puto! ¡Pedazo de enanos y a comértelo a Marley! ¡Claro! ¡Voy a chupar de la p*** Polilo Latinelli! ¡La p*** que te parió! ¡La concha vien de tu madre! ¡Voy a chupar de la p*** de la p*** de Tinelli, basura! Para mí tendría que hacer un sorteo Para mí, para mí Luka no tendría que entrar ¿Quién se piensa que es Luka, boludo? ¿Qué flashea? Salí, petaca Salí de acá abajo ¿Qué flashea? ¿Qué flashea, boludo? ¿Qué flashea, boludo? ¿Qué flashea? Yo no flashea nada, ustedes flashea ¿Cómo que flashea, petaca? Acá hay derecho de piso ¿Pitaca? ¿Derecho de piso que tenés vos? Yo tengo derecho de piso ¿Vos decís el piso o lo conocés bastante? ¿Eh? No ¿Eh? No, bueno ¿Pero vos que lo conocés bastante Luka? Si vos también estás cerca del piso Vos van a conocer el piso cuando te cruces, enano de mierda ¡No! ¡No! Voy a sortear Wembley 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 Número de premios 1 No, callate Dani ¡Salió Wembley! ¡Salió Wembley, boludo! ¡Salió Wembley! 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 ¡Bien! ¡Claro! ¡Wembley ¡Dale! ¡Level 4, anda a jugar con los bots! ¡Noooooooo! ¡Noooooooo! ¡Noooooo! ¡Para ser Reuso! Encima que le ganás el slot lo basudiás así es un montón ¿eh? Boludo, el enano este aparece dos por treta todo el día Mandalo, Nahuel, mandalo, dale, Bobo Está todo el día chupándose la tinela y me cambia por él, boludo Ya entró Baldu, ya se fue Wembley, ¿sos tonto? Wembley, ¿te la mando? Sí, mandalo, Bobo ¿Te la mando qué? A vos ¿Tenés unas dudas, Nahuel? ¿Sos un tibio? ¿Me das un asco, gitano, pelotudo? ¿Sos tibio, Nahuel? ¿Qué pedazo de puta? Sí, sí, lo que vos quieras, yo me la revanco, vos sos gitano y puto Lo mando, chicos Lo mando, chicos Me chupas la poroca mis problemas psicológicos, boludo Me la revanco con mis problemas psicológicos y todo Vos sos un gitano pelotudo ¿Aceptá, tarado? ¡Adiós, abuelo, aceptá, abuelico! Ahí va, ahí va ¿Me acercaste la boca? ¿Qué hay que gritar, gorda, hijo de puta? ¡No! ¡Eh, no lo jodas con su físico! ¡No, no, 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 no! ¡Me cacho una mierda! ¡Vamos gordos, hijo de puta! ¡Dei, dei! ¡Decile patita de pollo a este gitano! ¡Adiós, abuelo, boludo! ¡Nadie la PC en la casa, boludo, con el aire acondicionado prendido, boludo! ¡Me llega a tener frente y se hace pie en sí! ¡Si pensás el doble que yo, ¿cómo no te vas a matar, cagón de mierda? ¡Así no hay que ir, hijo de puta! ¡Eh! ¡Uy! ¿Qué te pasa, abuelo? ¡No, no! 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 Vos que se está peleando con el Ramón y se da barriga Gitano págale la renta Después dicen que saben cocinar ¡ven a todos! ¡Loniza la Gelga! ¡Loniza la Gelga! ¡Loniza la Gelga comés! ¡Loniza la Gelga! ¡Loniza la Gelga! ¡Carrate la boca! ¡Loniza la Gelga! y me dice a mi que no se que si no era milanesa come milanesa de acelga amigo milanesa de acelga baldu, baldu decime algo que hagas en la casa y asi pesa, come milanesa de acelga que te la vas a lavar vos que mentiroso hijo de puta que te la vas a lavar vos hijo de puta mira la carita se calienta cuando se calienta no me gusta porque se calienta en serio quitale boludo que dijo? que dijo? que dijo yehito? no no, una boda de una liga coma come el enano de mierda, chuchon de piso comand de pecera, tarzan de maceta la enanisima concha de tu madre acete tiro para atras ahi 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 te agachas adelante mio y no puedo piquear, sos mogolico abrite ancho y me abro con vos uy se volio loco ah bueno ah esta bien se ruchaste bien se ruchaste bien se ruchaste bien se ruchaste bien afeitate impresentable me pone uno, callate la boca hijo de puta a vos no tiene que crecer la barba por eso me tirase esa parejo virgen nooo negro, viste la cara que tenes eso pero no me crece la barba como una puta trola me crece bien catado bien de macho me crece la barba nooo puta 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 barata jajaja jajaja no le pido buga pongla pongla cerralo orto luca putita como tambien te crece como una trola la barba la mina que le de bola va a ser no lo que va a ser callate la boca los dos bobos estos le crece la barbita no se parece un campo descampado la barbita callate la boca tenes una gana de que crezca bien candado de macho como a mi pedazo de puto voy la gitana dos trolas dos trolas macho pelo peludo ahorita la ceja que tenes negro si boludo pero la ceja me la puedo perfilar como dice la barba esa de trolo no te crece los pelos del culo te perfilan los negros jajaja el tipo que se pinta las uñas te deja pillo que carajo que por uno quien es el trolo que se pinta las uñas boludo luca vos lo tenes que pedir yo soy un tipo peculiar en ese sentido jajaja lo escuchaste lo escuchaste el eh no negro no arriba de pita no que fue eso no 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 gracias por los 6 meses a mi amigo nico el agua estaba a CT por favor no te metas donde sabemos no lo hacemos a no a cela bueno bien me gusto te bancas? si te la banco pero tenes que jugarle el timing que pasa tenes que jugar bien la ronda para ganar tenes que jugarlo cuando pienses que el va a tocar la E en las 4 si jugue inteligente yo me callo pero vos jugue inteligente la ronda ok cuando yo te diga ya piqueas no 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 pique metete en el humo no te la saco pincho dey dey pincho dispara pelotudo oh silencio mierda que estoy el puto aqui cachate uno mas banco y otra vecinia wow arena arena Roblo y otra vez me la saco aaaah me la saco me la saco y el f***** esta arriba mio le mato nero no tengo problem a ver aja no podes bobito la sacita nal la sacita nal y el f***** no la saca de tu ¡Muy mal! Uno más, uno más. ¡Criple, gita! Ayúdame, puto. ¿Vale, faul? Si, te ayudas, gita. CT-1, CT-1. Protegué CT. Callé CT. ¡Criple, gita! ¡Hita, hitam! Para tener barba de trollo, jugaste bien la ronda. Están en caverna. Escuché caverna. Pasó a ver, pasó a ver. Callé al negro, boludo. Boludo, escuché uno caverna. Escuché caverna, te lo juro, boludo. Estaba, arrullé medio y escuché uno en la caverna. ¡Oh, hitam! ¡Oh, hitam! Uno doblas. ¡Edward, edward, edward! ¡Bang, bang, bang! ¡Bang el otro, bang el otro, bang el otro! ¡Está buena, amigo, sorry! Mandate bajo hitam, que tiene siete. ¡Binda! ¡Binda, boys! ¡Gran retake! Corro sobre uno, me voy a matar. ¡Bang! Tres medio, tengo fe en medio, tengo fe en medio. ¡Bang! ¡Liga, liga! ¿Lo viste en uno más Yeji? Se tiró a Yeji el otro. ¡Está tocado el de abrio! Liga uno más. Liga y Liga. ¡El de A está tocado! ¡Maten medio los dos! ¡Bi que aguda, Dei! ¡Bi que aguda, Dei! ¡Ah, buah! ¡El de A! ¡Tenés la bomba, tenés la bomba! ¡Está tocado! ¡Gánala, toquetoncito! ¿Cómo toquetoncito? ¡Claro! ¡Ey! ¡Lo que trocas! ¡Lo que lo tocaste! ¡No tiene nombre! ¡Te gustó, te gustó lo que viste! ¡Me encantó! ¡Ve, ve! ¡Ah, sí, cagado! ¡Ah, listo! ¡Gualita, Yeji there! ¡Pipe, pipe! ¡Salió Pipe, amigo! ¡No! ¡Ay, lo que pasa! ¡Lo llevo un triple! ¡Tiene un drone, otro banco! ¡Tiene otro caderno! ¡Estále faltando 9 segundos! ¡El ambiental, Geru! ¡Ahora lo cambio, ahora lo cambio! ¡A este dicen que se parece al negro! ¡Nawel, boludo! ¡Puedes dejar de leer esa pelotudez, boludo! ¡Parecés un taradito de 5 años, boludo! ¡Ah, viste! ¡Güey Tlatuani! ¡Eh, por lo menos ese, boludo, tiene barba de hombre! ¡No como vos, gitano trolo! ¡Se quedó caliente porque lo quemaron con que la mamá le lava la ropa! ¡Ahí sí, boludo, es este gitano trolo! ¿Dónde la va la ropa, nero? ¡Se lo había admitido! ¿Qué pasó? ¿Me desapareció el clan? ¡No! 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 ¡No!